Buenas tardes señores y señoras, mi nombre es Severiano Guerrero, ahora les vamos a preparar un aguachile estilo Severiano Es rápido, me lo han pedido y lo voy a hacer Vamos a ocupar una libra y media de camarón Seis limones, una cebolla morada, un pepino, aguacatito, un serrano Y tres chilitos rojos, esos son de aquí de mis matas de mi casa pero no se como se llaman esos chilitos pero tan bien buenos Es esta clase de chilitos, ustedes lo pueden echar de lo que ustedes quieran, serrano, habanero, jalapeño, como ustedes lo quieran hacer Esto es estilo Severiano con estos chilitos y este serrano Vamos a usar este platito hondo para el aguachile, le vamos a poner los pepinos alrededor Y luego vamos a pelar los camarones, limpiarlos, cortarlos por mitad Y luego los echamos aquí y luego ponemos la cebolla morada Y luego ponemos el juguito de limón con los chiles Si lo quieren hacer en la licuadora lo pueden hacer en la licuadora Y si no, pican el chile picadito, bien picadito, lo echan arriba de los camarones y la cebolla Y echan el jugo de limón y le echan sal, pimienta, lo baten Todo bien batidito Vamos a empezar a hacerlo para que vean como queda Esta es lo que vamos a ocupar Camarones, una y media libra Seis limones, cebolla morada, aguacate, pepino, chilitos rojos, chile serrano, sal y pimienta Un plato hondo Vamos a empezar a lavar los camarones Vamos a empezar a limpiar los camarones Vamos a echar aquí Ya me han visto cuando los he pelado Y los he limpiado Ya para que les vuelvo a decir Ahorita los voy a pelar Les voy a quitar la tripita y los voy a cortar por mitad Les voy a hacer esto Así Hasta pelarlos Los echamos ahí en el platito Cuídense Así los limpiamos, miren La tripita Sale Así señores, miren Miren la tripita Eh Miren nomas Así Así se limpian Ok Ahí están, miren Ya lo han visto en los videos Que he hecho varios de camarones Ven que fácil sale Con el palito Así mero Después de limpiar los de la tripita Vamos a hacer esto A cortarlos por mitad Miren Que fácil, ven Así los cortamos por mitad Miren Así quedan Así quedan Para hacer los aguachiles Señores Ahí está Señoras Esto es fácil Esto es fácil Ahorita que vienen las fiestas Y todo eso Y amanecemos un poquito Cruditos Prepárate con tener tus camaroncitos Tu pescadito Todo lo que tú quieras Lo que te guste Para que lo hagas Rápido Esto es rápido Teniendo todo a la mano Y todo descongelado 10-15 minutos Y tienes tu aguachile Listo En un video que hice De De coctel Ahí está Como hice La tostada De ceviche De camarón Cocido Pueden cocer camarones Y hacen sus tostadas Rápido De ceviche De camarón También Nomás le echan Lo sencillo Cebolla Pepino Jitomate Cilantro Siris Serrano Los preparan Y de volada salen Rápido Señores Ahorita van a ver Como va a quedar Este aguachilito Ya se me hace Agua a la boca Señores El nomás Vamos a empezar Señores Siren nomás Vamos a empezar Con el pepino A picarlo en rajitas Así Miren Ahí está En rajitas Lo vamos a poner aquí En el platillo Así Para donar el platillo Donde va a ir el aguachile Así 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 va a quedar El aguachilito Ahí está Vamos a picar Unos aguacates No más con un aguachilito Tienen para Para adornito Vamos a hacer esto Así Así Es una botanita Después de las fiestas Al día siguiente Tienes amigos Familiares En tu casa Les preparas Un aguachilito Estilo Severiano Ahí está Ahí nomás Quedó Ahí está Vamos a echarle los camarones Aquí en medio Aquí en medio Señores Miren Señores Esto es rápido Y no más Qué chulada Y no más Ahí está Vamos a echarle un serrano Tres chilitos Todo depende De lo picoso Que ustedes lo quieran Si lo quieren muy picoso Pues le echan más Y no Nomás eso Vamos a echarle la cebolla Vamos a hacer en rajitas Así Y vamos a quedar Así A mí me gusta Con mucha cebolla Si no le echan mucho Después queda Sin lanas De más cebollitas Pero ahí nomás Qué chulada Ja, ja Hay nomás Así quedó El aguachile Cubiertito En cebollas Vamos con los limones Yo le voy a echar Dos chilitos rojos Más Para que quede Al mero Dos más Son cinco Y vamos a escribir Los limones Aquí En la licuadora Lo voy a hacer En la licuadora Porque hay gente Porque hay gente Que no se quiere Llenar de chilita Las manos Cuando lo está picando Entonces lo echan En la licuadora Y más fácil A mí me gusta Picarlo Pero ahora Ahora lo vamos a hacer Aquí en la licuadora Ahí está Me cayó el limoncito En un ojo Miren nomás Eran Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis limones Señores Señores Seis limones Para el aguachilito De una libra y media De camarón El aguachilito Ahora lo vamos a moler Vamos a echar Una de sal Una de pimienta Después vemos Si le falta Le echamos un poquito más Ahora lo vamos a moler Ya está bien moledito El juguito Le vamos a echar Un poquito aquí En el pepino El aguacate La cebollita Esa era pimienta Ahora le vamos a echar Poquita sal Sal de mar Estilo severiano Ahí le va Sal de mar Ahora vamos a echar El juguito Del chilito Que ustedes lo vieron Cuantos chiles eran Ahora lo vamos a echar así Ay Está bien bueno Miren nomás Buenísimo señores Buenísimo Así está El aguachile Estilo severiano Miren Miren Lo dejan unos 15-20 minutos Y lo están moviendo El juguito está abajo Y lo están moviendo Y lo están Para que se concentre bien El camarón Con el limón Con el juguito Y no más Vamos a probar Como quedó Bien sabroso señores Ya no más Me falta Algo bien importante Y no más Así quedó señores El aguachile Estilo severiano No podía faltar Mi coronita Miren nomás Echarle su Su limoncito Pueden usar Sus tostaditas Sus galletitas saladas Tapatío Habanero Cualquier otra salsa Que ustedes quieran Echarle Pero no ocupa Está bien enchilosito Está bien bueno señores Espero les haya gustado Es fácil y rápido Todo lo que yo hago Es fácil y rápido Miren nomás Así nomás quedó El aguachilito Este es como una botana Pueden preparar Otras cosas Y luego A botanear Y después A comer Así quedó El aguachile señores Miren nomás Ah que sabroso Se mira Miren Este El aguachile Se puede comer Inmediatamente No necesitan esperar A que se cosa Nada El sabor está Cuando está crudito Así Sabrosito El mismo por eso Le llaman aguachile Porque el El chilito Le hace matar El sabor De camarón crudo Y sale bien bueno Y sale bien bueno señores Y nomás Con sus botanitas aquí Aguacatito Pepino Cebollita morada Ahí lo están batiendo A como les vaya a gustar A ustedes Espero les haya gustado Y ahí estamos Para el siguiente video Señores Un saludo Para Cristian Díaz Cristian Ahí estamos pendientes Para la otra Adiós